Nunca una decisión ha tenido consecuencias tan graves para la seguridad y la confianza de las mujeres. 508 rebajas de condenas por su irresponsable e infantil empecinamiento. 508 mujeres angustiadas ante su terrible error, si es que ha sido un error. Con sus disparates legislativos ha metido al Gobierno en la crisis más profunda de estos tres años de dislate, señora Montero. Y ahora el último desastre no tiene solución, por mucho que haya recurrido desesperada a culpar a los jueces que en sus palabras son unos fachas machistas y a otras malas e inútiles justificaciones. A ver si engañaba a alguien, pero manteniendo paralelamente su mantra de la bondad de la ley a costa de la tranquilidad de las víctimas de violencia sexual y de sus familias. Y tiene la desfachatez de decir que cuando se viven momentos difíciles hay que dar la cara. Una cosa es que el momento sea difícil y otra muy diferente es ser la causante del desastre, que es su caso. 42 agresores excarcelados y 4.000 sentencias que serán revisadas según los datos que se manejan y que pueden ser incluso peores por su parálisis e incapacidad. Cuando esto ocurre por dignidad se pide perdón y después se dimite. Usted no merece ser llamada ministra porque no reúne las condiciones para ello. Permite que su compañera, la señora Bob, ausente, asuma la responsabilidad de que esta Cámara la semana pasada sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Qué es lo que le pasaría a cualquier otra persona responsable? ¿Es esa la sororidad entre mujeres que las feministas proclaman? Yo lo llamaría cobardía. Si no dimite usted ya, tiene que cesarla el máximo responsable de este desaguisado que, como es su costumbre, se ausentó. Y no la cesará por su ineptitud o irresponsabilidad. Muchas gracias, señora González.